Soy presidenta, no milito en el PAN, es un requisito indispensable, pero sí la sugerencia a los panistas es que hagan una reflexión interna. Sería interesante que los presidentes de los partidos escuchen más a la ciudadanía, que se tomen estas dos, tres horas de tiempo para dialogar. Es, enriquece muchísimo. Yo es el consejo que le daría a las actuales dirigentes. El hecho de iniciar en el estado de Guanajuato, tu recorrido por todo el país, es iniciar por el famoso bastión panista y para regresarles esa credibilidad. Pues la verdad es que aquí la sociedad civil se organizó muy bien. En León hicieron un trabajo impresionante y en gran medida el triunfo de León 2 a 1 tiene que ver con este trabajo ciudadano adicional al buen trabajo del PAN. Yo creo que no le quito ningún mérito, pero sí se complementó con una organización ciudadana. Lo que yo vi el día de hoy en León, con toda la gente que me reuní, de la chamba que hicieron por su cuenta, pues fue extraordinario. Los empresarios, las organizaciones, y eso yo lo celebro. Y aquí en Guanajuato, pues también tuve un recorrido. Y ahora lo que hay que hacer es ver para adelante. Como dije, yo ya le di la vuelta a la página y no me atoro en el pasado. Y creo que sí, tal como lo estoy planteando, lo que esté bien lo vamos a reconocer y lo que esté mal lo vamos a señalar. Es como decirle a la ciudadanía que salga de nuevo a votar, que confíe en un orden en el tránsito, cuando no puso un alto.